de ganadora JD. Rooms to Go, tu molería favorita. Los número uno en Puerto Rico. Para todos tus pueblos y enseres, visita Rooms to Go. Tu molería favorita, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Esta semana, 50 meses sin intereses en compra mayores de 599 dólares o más. Más detalles en las tiendas. Tengo por aquí a Claribel. Buenas noches, Claribel. ¿De qué pueblo? Naranjito. ¿De Naranjito? ¿Con quién andas? Con mi esposo, mi hija. Muy bien, bienvenida. Y por aquí tenemos a... Isabel. Isabel, ¿de qué pueblo? Aguadilla. De Aguadilla. Chicas, yo les quiero contar algo. Que hoy se ha estado acumulando el dinero y una de ustedes dos se podría llevar, ¿tú sabes cuánto? ¡600 dólares! En la llave ganadora. Vamos a comenzar a jugar. Mis amores, yo voy a hacer unos ciertos o falsos. Por cada cierto o falso que usted me conteste correctamente. Yo sé dónde está la llave. Yo la voy a ayudar a sacar una llave que no es. Cualquiera. Una llave que no es. Para que usted tenga más oportunidad en buscarla. Y usted va a tener la oportunidad de decirme, mira Alex, yo quiero la tal. Y vamos y abrimos. Si abre de la primera, esto se acabó. Si no, seguimos jugando. ¿Estamos listos? Comenzamos contigo, mi amor. ¿Cierto o falso? En Arabia Saudita tienen prohibido cualquier tipo de celebración de año nuevo durante el mes de enero por un dictamen supremo. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Venga para acá, mi amiga. Eso es cierto. Voy para allá. El enduro es una modalidad de motociclismo que se practica en campo abierto y también cubierto. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Venga para acá, mi amiga. Mira, mi amor. Ven para acá. La llave 12. La llave 12. Esta llave no es. Yo saqué esta llave para ayudarte. ¿Qué llave tú entiendes que abre el cofre? Dime qué número abre el cofre. Catorce. Catorce. Toma, mi amor. Vamos para el cofre. Hay 600 dólares hoy. Vamos a ver. 600 dólares en efectivo. Y no pudo ser. No pudo ser. Voy con mi amiga. Claribel. Claribel. ¿Cierto o falso? La gallareta común es un ave derivado de la familia del avestruz. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien, mi amor. La llave número 16. Esta llave no es. Yo la voy a sacar para ayudarte. Ahora te pregunto. ¿Qué número abre el cofre por los 600 dólares? ¿Qué dice el público? ¿Qué número? 19. 19. 19. Vamos para el cofre, vamos para el cofre. Mi amor, hay 600 dólares en efectivo. Gracias, nuestra buena gente de Rooms to Go. Por el otro lado. No pudo ser, no pudo ser. Vamos otra vez, vamos otra vez. Venga para acá, mi amiga. Voy con usted. ¿Cierto o falso? En los funerales tradicionales chinos, el color blanco es el color oficial del luto. ¿Eso es cierto o falso? Y eso es cierto, correcto. Venga para acá, mi amor. Yo voy a sacar la llave número 13. La 13 no es. Mi amor, ¿qué número abre el cofre por los 600 dólares? ¿Qué dice el público? La 9. La 9. La 9. Toma, mi amor, la 9. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Y 600 dólares, 600 dólares. Y no pudo ser. Caribel, ven para acá. ¿Cierto o falso? El kiwis es un ave no voladora del tamaño de una gallina. ¿Eso es cierto o falso? El kiwis es un ave no voladora del tamaño de una gallina. ¿Eso es cierto o falso? Y eso es cierto, muy bien, mi amiga. Yo voy a sacar la número 11. La 11 no es. ¿Qué llave abre el cofre, Claribel? La 5. ¿La qué? La 5. 5. Claribel, hay 600 dólares en efectivo. Claribel, tú andas con tu esposo, con tus hijos. Te hace falta ese chavo. ¿Qué lo vas a utilizar? Para el cumpleaños de mi hija. ¿Para el cumpleaños de tu nena? Trata de abrirla, trata de abrirla. ¡600 dólares! ¡Y! ¡Y! ¡Abró! ¡Abró! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias a Room to Go! ¡Qué esposo! ¡Qué esposo! ¡Dinero! ¡Muchos premios! ¡600 dólares! ¡Dame una pausa, Puerto Rico! Entra a telemundopr.com que todavía tienes tiempo para votar por tu favorito. ¡Caláles, DJ! ¡Muchas felicidades! ¡Senior! ¡Muchas felicidades! Gracias.